Resurgimiento Resurgimiento Se aproxima a nuestra posición Recomiendo que nos cobran Entrégate efectivo el camino Somos ricos Resurgirán para despegar a los compañeros caídos Y coincidan juntos para regresarnos más rápido Susiles entran ganan Susiles me vieron Hay uno afuera Uno de los aliados Tiene una entrega de armamento Fue el caraco Área objetivo marcada Vía libre Ataque en camino A la verga Hay una P Hay una P ahí Exacto En la misma En la misma En la misma Ina donde me morí Aquí ve Está con una plaquita Está arriba Está arriba Atrás Tiene la granada Con plazo Ven por la venganza Climbraje disponible Hostiles entrando al área Vigilen el cielo Ah, no No, loco Qué es eso, carajo Aga arriba Sí, abogado Matándose la especial Morda, abogado No hay enemigo ángel Los refuerzos están en camino Un equipo inocente está raseando Vengamos cuidado Va, termina Vigila al veinticinco Hay que estar alerta Los refuerzos están en camino Enemigo entrando en el área Uy, loco Estoy bien en verga No, me estamos controlando No te desesperes Los refuerzos están en camino No te desesperes Que pareciera que estuviéramos perdiendo Pero estamos ganando la guerra Tiene una entrega de armamento De hecho la ganamos Pero me quitaron mis armas Está cool Recuperala Están aquí mismo Aquí tiene que estar Nueva zona segura Localizada Ya tenemos para tirar para acá y todo Por aquí Ay, ya Olvida todo lo que dije Tenemos que ir con la presidio Tenemos que ir con la presidio Atacando al girador UAB enemigo activo Arriba Arriba Están entrando al área En el techo Ah, no Yo no te puedo creer Agua Nos mató a los tres Ah, sí Nos mató a los tres Agua Por no querer que se muera el AP Ah, pero mira ¿Esa no es la hermana de este man? ¿A qué? No, no olvido Concéntrate Uno de tus aliados Volvió al juego Pueden bombar ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Tres A ver acá Está juego de la pinga, loco Estamos mal ya Muy mal Voy a agarrar mi drop No, no, no Fíjate, asegúrate que no hay gente Tenemos que haber controlado ese lugar Pero el frencito se adelantó demasiado Fue a chocar solo ¿Ves a alguien? Sí, hay gente ¿A dónde? Márcame Ya lo vi Yo voy a la ley Han despertado Enemigo marcado Enemigo marcado Miembro de los hombres despegados ¿Ese eres tú? Sí, sí Dale Presiona ahí, presiona Yo agarro al otro Se tiraron No hay ni uno Solo, ah, pero que chucha pasa ¡Soldado enemigo cerca! Puedes hacer lo mejor que eso Están franqueando a algún lugar Puedes hacer lo mejor En gas avanza Nueva zona segura localizada Punto de encuentro establecido Puedes hacer lo mejor Puedes hacer lo mejor Costos ajustados en las estaciones de suministro Creo que venimos la pega capilla Enemigos por aquí Movimiento Ahora si él no habla Objetivos de la vía Esto es todo acaso Se fucking adivino ¡Lanzando uno! ¡Detengo! Los refuerzos están en camino Cuidado a tus seis El resurgimiento ya no será posible Él quiere que uno le ayude Los refuerzos están en camino ¿Cómo lo voy a ayudar Si yo no sé dónde están los manes? Ataque aéreo de precisión Aliado en camino Cuidado Adelante ¡Gracias! ¡No es seguro! ¡Ah! ¡Preparense para el puerto! ¡Movimiento! ¡Ahora andro vaya! Están apuntando a mí ¡Pate Dios! ¡Ataque aéreo de precisión enemigo! ¡Atento! ¡No entiendo que están! ¡Pero! Pero tenías que avisarme papi Yo no estoy distraído con los manes abajo ¡Bro, bro, bro! ¡De los dos lados! Dicele que me dispararon de los dos lados Yo no sé, yo no tengo ni idea de lo que está pasando El que me está previviendo mató al que me disparó Mira para la puerta Eso Yo no tengo ni idea de lo que está pasando ¡Cambia eso, cambia eso, cambia eso! Tienes otra oportunidad, no la desperdicies Ahora solo quedan 10 Por la victoria ¡UAV enemigo activo! Objetivo de recompensa abatido ¡Bien! ¡Enemigos por aquí! ¡Enemigos por aquí! Estoy siguiéndolos ¡Reunámonos aquí! Ok, hay que caerle por acá ¡Reubicándome! ¡Ya se está avanzando! ¡Contacto! Vamos a la zona segura Atrás Una baja limpia El otro está aquí ¡ール pimiento! ¡Chucha tu madre! Vamos bien Si, espérate No te puedo embarcar todavía ¡Acao! ¡ Audrey ¡Aquí está! ¡Fontas cubiertas! ¡Fontas cubiertas! ¡Aquí está! ¡Fontas cubiertas! ¡Muy bien! ¡Fontas cubiertas! ¡Fontas cubiertas! ¡Esperate que no tengo acceso a un niño! ¡Sucha madre! ¡Fontas cubiertas! ¡Fontas cubiertas! ¡No puedes ruchar así! ¡Atrás de nosotros! ¡Atrás de nosotros! ¡Atrás de nosotros! ¡Ya! ¡Yo no iba a poder hacer nada! ¡Es que no puedes ruchar! ¡Tienes que ponerte detrás de algo! ¡Escúchame!